Este es el corazón, el objetivo del hogar, para qué está el hogar, por qué lo hicimos, por qué arrancó el hogar, fue que los pibes y las pibas que estaban más rotas, más rotos, encuentren en la iglesia una familia. Y eso tiene dos partes. Una parte que es que nos hacemos familia y una parte que es que generamos condiciones en la iglesia para que la iglesia sea la familia de los pibes y las pibas más rotas. Muchas de ustedes, muchos de ustedes, fueron a acompañar otros lugares para que pudieran abrir, para compartir su testimonio, su vida, para decir, mirá, esto lo podés hacer y está lindo, a mí me hizo bien, vos también lo podés hacer. En primer lugar, yo quería que pensemos un poquito esto de los más rotos, de las más rotas. porque no estamos usando una categoría sociológica, un lenguaje científico para describir como la situación en la que estábamos o la que encontramos a los pibes y las pibas en Zabaleta, en Crovara. No estamos usando ese lenguaje. Y a propósito no lo usamos, porque nosotros creemos que esos pibes y esas pibas que venían llevando su vida como podían, se les rompió en un momento. Se fueron cortando los vínculos, fueron quedándose solas, fueron complicándose la vida, fueron... ¿Qué tiene que ver con el consumo? Sí, pero no estamos hablando de los adictos o de las adictas. Estamos hablando de la vida rota, que es muchísimo más que el problema que vos tenés con una sustancia. Por eso, nuestra respuesta no va a ser un centro de recuperación. Porque no estamos hablando, si el problema fuera, consume droga y le hace mal, le trajo problemas y se complicó, bueno, vamos a... Pero el problema no es la droga. El problema es la vida que está destruida, y la vida está destruida en parte por la droga, pero en parte por un montón de problemas, por un montón de situaciones, por una familia que tal vez ya venía rota también de antes, es un linaje que se va pasando de generación en generación y que, bueno, vos llegaste y, qué sé yo, te tocó una familia violenta, y te tocó un papá que se borró, y te tocó una mamá que consumía y que estaba re loca, y entonces, ¿es un problema de droga? No, no es un problema de droga, porque lo que vos mamaste de chiquita a chiquito tiene que ver con esa violencia, tiene que ver con esa falta de cuidado, tiene que ver con esa falta a veces de mirada y de amor a veces. Y aunque mamá y papá hicieran todo lo posible, dieron lo que podían y aunque te amaban, fue lo que fue. Fue lo que fue. Y la vida está rota porque está rota. Y cuando vos vas sumando problemas, se te van complicando cada vez más, y entonces después, en algún momento, mucho tiempo solo, sola en la calle, mucha calle, y después que querés la pobreza y no tenés un par de zapatillas y que te, bueno, que te ponés loca, y cómo no voy a tener una par de zapatillas, y te empezás a complicar la cabeza, y entonces te enganchás en alguna que está medio mal, y después un día aparece la justicia, y entonces te vas complicando desde ahí, y entonces si vos tenías hijos, entonces empiezan a mirar tus hijos, y entonces te los empiezan a sacar, y el tema del consumo. ¿Y cuántas cosas son? ¿Podemos decir que es un tema de drogas? No. Por eso nosotros decimos los más rotos, las más rotas. Porque se te rompió la vida, pero la vida se rompió como cuando se te cae un jarrón desde el quinto piso. 500.000 pedacitos, 500.000 razones, causas. ¿Ustedes se acuerdan del cubo mágico? ¿Cubo mágico? ¿Sí? ¿Se lo acuerdan? Seis caras, ¿no? Seis colores. ¿Cuántos cuadraditos cada cara? ¿Tres cuadraditos cada cara? No, nueve. Ahí está. Tres por lado. Nueve en total por cara, ¿no? Nueve por cara. Bueno, ¿cuántas resoluciones tiene? Una. Una resolución es, cuando vos lo resolviste, queda todo el rojo de un lado, todo el amarillo del otro, todo el azul del otro, el verde. No. Una resolución. ¿Cuántas posibilidades tiene? Ahí le van a tener que pedir ayuda al Google. ¿Cuántas? ¿Mil o más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? 43 trillones, 252 billones, 0,03 millones, 200. Listo, hasta ahí. Son un montón. Bueno, entonces, lo que está diciendo Mili, que lo encuentra en Google, que cuando vos girás las seis caras, cada cara tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho movimientos cada cara, ¿no? Bueno, con esas combinaciones vos podés llenar a 43 trillones de combinaciones. Vos podés llegar a esas combinaciones, 43 trillones. Y no podés tener ni una más que las que tiene, solo esas. Ahora, imagínense el problema de hacer que la selección argentina de fútbol juegue bien y gane el mundial. ¿Qué más fácil, resolver el cubo mágico o que la selección gane el mundial? El cubo mágico. ¿Cuántas posibilidades tenés para la selección? Muchas, pocas. ¿Cuántas tenés? ¿Eh? Muchas. ¿Y muchas más? Porque vos en el cubo mágico tenés solamente seis caras. Y dos movimientos por cara y nada más. En cambio, cuando vos querés hablar de la selección nacional, todos los días hay un problema nuevo. Todos los días hay una nueva variable. Todos los días puede aparecer algo que vos no tenías en cuenta. Y entonces, ¿cuántas posibilidades tiene? No, ahí sí que son infinitas. Ahí sí que son infinitas. Porque si todos los días podés tener una nueva situación. Uno que se lesionó, el otro que lo amonestaron, el otro que se cansó, tuvo problemas familiares y no quería jugar más a la pelota. El otro que tiene un problema de contrato. El otro que son dos fenómenos pero se llevan mal en la cancha, no se entienden. El otro que tuvo un problema psicológico. El otro que tuvo el técnico que es un burro. No sé cuántos problemas podés tener. ¿Por qué les traigo esto? Porque quiero compartir una idea. El cubo mágico es difícil, pero no es complejo. No es un sistema complejo. Complejo es que vos no tenés las variables ya dichas de antemano. En cambio, la selección nacional, vos nunca podés tener todas las variables. No las podés tener atadas. Siempre va a haber una nueva. ¿Y ustedes qué piensan? Que la situación de los pibes y las pibas que están en la calle, que están así rotos, ¿se parece más al cubo mágico o se parece más a la selección nacional? ¿Cómo? Se parece más a la selección nacional porque nunca jamás vos podés tener todas las cosas previstas. No pueden pasar. Este chico tuvo una mamá abandónica y salió delante. Este chico tuvo una mamá abandónica y se hundió. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué este chico tenía una resiliencia, una fortaleza para enfrentar la dificultad? Este no la tenía. ¿Y por qué este tuvo un apoyo que este no lo tenía? Entonces, si nosotros decimos que los problemas de las pibas y de los pibes más rotos son problemas complejos, de complejidad, no son como el cubo mágico, que son difíciles pero no son complejos, si nosotros decimos que es un problema de complejidad. Entonces, es imposible que nosotros tengamos una fórmula. El cubo mágico lo resolvés con una fórmula. Si ustedes lo buscan en el Google y le dicen, quiero resolver el cubo mágico, fórmula para resolverlo, entonces el cubo mágico, el Google te dice cómo lo tenés que hacer. Y si vos seguís esa fórmula al pie de la letra, resolvés el cubo mágico. En media hora lo tenés hecho. Pero, ¿cuál es la fórmula para que ese pibe que lo encontramos roto esté bien? Hay una fórmula, no hay una fórmula. Lo que te sirve con uno no te sirve con otro. Los problemas que trae uno no son los que trae el otro. Aunque los dos los encontraste en calle y todos sucios, capaz que consumiendo dale que dale, somos distintos. Y uno vuelve una y otra vez a caer en cana y el otro hizo pie y salió, se organizó. ¿Por qué? Porque somos distintos. ¿Por qué? Porque somos un misterio. Somos un montón de situaciones que se entremezclan en cada uno y que agarran una configuración especial. No hay otro igual a vos. No hay otro igual a vos. Sos único. En una combinación de mil cosas, de genes, de historia, de cómo se dio tu personalidad, tu educación, tu formación, lo que te trajo la vida. Infinitas posibilidades que hoy te paran acá y vos sos esta referenta, sos este referente. No hay otro igual que vos. Y entonces no había una fórmula para acompañarte. Y esto es muy importante. Pero muy importante, muy importante. Porque si nosotros decimos que el objetivo del hogar de Cristo es que los más rotos, que las más rotas, se encuentran en la iglesia una familia que los abraza, entonces tenemos que saber que no tenemos una fórmula. Que esto es cuerpo a cuerpo. Y esto es lo primero que nos dijo Bergoglio cuando empezamos. Esto es cuerpo a cuerpo. Y cuerpo a cuerpo significa que la otra persona no es igual a otra. No es que vos decís, bueno, ahora entonces tengo este procedimiento, después tengo aquel procedimiento, después lo mando a aquella casa, después lo mando a esta fase y ya terminamos un proceso, esta persona se recuperó. No funciona así, no va a funcionar así. No está bien. Eso es limitar la mirada. Eso es limitar la mirada. Nosotros conocemos un montón de dispositivos por los que fuimos atravesando que nos pensaban como si fuéramos todos iguales. Como si ahora todos tenemos que cumplir este objetivo. En esta otra fase tenemos que hacer esto otro. Como si fuera matemática. No, señor. Cuerpo a cuerpo es que cada persona es una historia única. Que cada persona es irrepetible. Y les digo ya parte del final. Cada persona tiene para aportar algo muy importante. Una pieza, el rompecabezas que otro no va a poder poner. Vos, si no estás, dejas un hueco. No lo puede hacer otro. Vos, si no estás, dejas un hueco. Tu lugar no lo puede cumplir otro. ¿Por qué? Porque tu lugar tiene exactamente tus medidas. Está hecho para vos. Y en el camino, aunque tengas tensiones, aunque tengas dificultades, en el camino, vas a tener que poner tu vida y poner eso que vos sos, que es lo más importante que tenés para dar. Y va a ser necesario ese aporte tuyo, que no lo puede poner otro, para la respuesta. Para que un compañero se ponga de pie. Para que una compañera elija vivir un poquito mejor. Para que podamos ser una familia. Hacés falta. No sobra nadie. ¿Vieron el Papa que habla de la cultura del descarte? En la cultura del descarte, el planteo es, no, acá importan solamente los que tienen poder. El resto no sirve. Y nos van dejando tirados al costado del camino. No sirve. No, señor. Si vos no estás, hay gente que no se rescata. Si vos no estás, hay gente que la va a pasar peor. Pero si vos estás, y si vos ponés lo que vos sos en juego, si te animás a sumarte a este juego sin mezquinarte, tu vida va a ser más plena, va a ser más feliz, vas a estar mejor. Te vas a sentir más sólido, más consolidada. Vas a estar contento, vas a tener otra luz. Entonces, piensen ustedes cómo avanza la ciencia. La ciencia, vos terminaste de estudiar el secundario, imaginate, y decís, quiero estudiar medicina. Te metés en medicina, para estudiar medicina dejaste otras carreras. O no hiciste el colegio, pero te dedicaste a la mecánica. Y para dedicarte a la mecánica, no hacés albañilería. Te especializás en la mecánica. Pero parece que sos bueno en la mecánica. Estás en un taller que trabajan bien y te mandan a ocuparte de tren delantero. Y vos te vas especializando en el tren delantero. Y vas conociendo todos los modelos de los coches, tren delantero. Y a medida que vas avanzando, vos te vas especializando. Vos sos más buena, sos más bueno en una parte. Y del resto, no sabés tanto. Sabés mucho de una parte. Y vas profundizando siempre más en una parte. Y te vas especializando en una parte. La ciencia avanza así. Cuando vos estudiás medicina, una parte. Y cuando vas avanzando, estudiás neurología, que es una parte de la medicina, una parte. Y cuando vas avanzando, Paiva, cuando vas avanzando en tu especialidad, te haces un especialista en eso. En conclusión, tu mirada como especialista es muy profunda, muy larga. Ves muchísimo. En una parte muy chiquitita. Ahora, de otras cosas no sabés nada. De arquitectura no sabés un pomo. ¿No? Entonces, la ciencia avanza así. Una lupa, otra lupa, otra lupa. Entonces, vamos viendo muy profundo algo y el resto no. Ahora, nosotros no podemos ser así en los centros barriales. No podemos ser especialistas en una parte. Especialista en drogas. Ah, sí. Especialista en drogas. ¿Cómo especialista en drogas? Si cada uno... Y especialista... No podemos ser. Si el pibe te viene como el jarrón que se rompió y tenés que armar todos los pedacitos. Y tenés que mirar la cuestión legal. Y tenés que mirar que... Cómo hizo... Cómo se acostumbró a buscar guita. Si tenés que meterte en todo eso. Y cómo se acostumbró a usar la guita. Te tenés que meter en todo eso. Y tenés que meterte en la cuestión de las hijas y los hijos. Y en la educación. El trabajo. En la capacidad para no amargarte. El día domingo. O el día feriado. O el día triste. O el día que no tenés actividad. Entonces, nosotros no podemos ser especialistas. Nosotros en el centro barrial tenemos una mirada de toda la persona. De toda la persona. Pero no sólo de toda la persona. Te cayó... No sé. En San José te cae del barrio Nicolú un pibe. Que viene con una historia enorme. Chabón estaba en una banda. Salía a chorear. Vivía de la cabeza. Y violento. Violento con sus parejas. Y que no... Que hubiera querido estudiar. No estudió. Que nunca trabajó. Porque no tenía oportunidades. Entonces, suponete que ese pibe hace un tratamiento, un camino. Somos complejos. No es igual a todo el mundo. No es que vos decís, vamos a ser grupo. Y con el grupo te vas a recuperar. Habla tus cosas. Te abrazamos y te recuperás. No funciona así. ¿Quién puede pensar que porque haces un grupo y que porque hablaste con un psicólogo y porque te medicó un psiquiatra, el día que volvés al barrio Nicol, ya estás parado de otra manera? No, señor. El día que volvés al barrio Nicol, tus vínculos eran los vínculos que tenías. ¿Qué vas a hacer? Son los que están ahí, tus amigos de la infancia. Y el modo de conseguir guita en ese barrio que estos pibes estaban así, tus amigos, era salir de Caño. ¿En serio se recupera toda esa historia, se reconstruye haciendo grupo? Obvio que tenés que hacer grupo. Desde ya que tenés que hablar. Que tenés que hablar con el psicólogo, que tenés que... Desde ya, desde ya. Lo necesitamos, necesitamos hablar. Y entonces todo eso que te dicen, la dicción, lo no dicho, desde ya. Pero no podemos pensar que con eso alcanza. Porque un día vos volvés y tus vínculos, ¿qué pasó? Son los de siempre. Y tu modo de resolver lo que tenemos que resolver todos, la guita. Tu modo de gastar. Tu modo de vincularte con una compañera, con un compañero. Y todo eso, ¿dónde entraba? Entonces, nosotros cuando hablamos de los más rotos, hablamos de complejidad. Hablamos de algo que no es igual para todo el mundo. Hablamos de algo que no puede tener una fórmula nunca. Jamás puede tener una fórmula igual para todo el mundo. No va. Está mal concebido el problema. Porque el problema no es simplemente que tuviste una historia fea. El problema es tuyo, pero el problema es del barrio, el problema es de la sociedad. Y hay que cambiarlo eso. Hay que cambiar. Si en esa sociedad los pibes salen tanto así, entonces tenemos que pensar en cambiar esa sociedad. ¿Y cómo se cambia una sociedad? Bueno, a partir de acá, entonces, después de haber comprendido que los pibes y las pibas no son todos iguales, que no hay una fórmula, que no seguimos nosotros una mirada única de un solo tema, sino que nos metemos en toda la vida y le ponemos el cuerpo. A partir de acá, empezamos a construir la respuesta del hogar de Cristo. A partir de acá. Después de mirar el problema, empezamos a mirar la respuesta. El hogar de Cristo tiene como objetivo que los más rotos y las más rotas encuentren en la iglesia una familia que los abrace. Una familia no es un centro de recuperación. Una familia no es una institución que un día alguien te da un abrazo y te dice, tenés el alta, andá. Una familia no es un hospital. Una familia es otra cosa. A veces, tenemos una imagen rota también de la familia, porque venimos de arrastre, de heridas. Pero una familia, en primer lugar, tiene que ver con los vínculos. Con vínculos que permanecen en el tiempo. Imagínate, vos te enfermaste y fuiste a parar al hospital. Y estás ahí, y estás internada, y en el hospital te atienden, y te atienden re bien. Y la verdad que las médicas, la trabajadora social, el enfermero, son piolas. Y, bueno, te sentís bien. Ahora, el día que te dan el alta, ¿cómo perdura ese vínculo? Y si dos días después, cuando volviste, como estuviste un tiempo largo internado, y cuando volviste a tu casa y no pudiste trabajar porque estuviste internado, te das cuenta que no tenés nada para comer. ¿Quién es la enfermera, la trabajadora social, el psicólogo, el enfermero, la médica? ¿Quién es el que te va a dar eso? ¿Quién va a estar al lado tuyo para decir, toma, hoy por vos, mañana por mí? ¿Quién es? No, porque la institución tiene una mirada de un tema que es más específica. Cuando vos te salís del tema de la salud, en el hospital no tenés nada que hacer. ¿Qué haces? Y si tenés que ir a los tribunales, y en los tribunales, bueno, estás peleando una causa, tu defensor, ahí, ¿no? Como ir a pelea por vos, y vos tenés un problema con tus hijos. Ese defensor que te defiende en esa causa penal, ¿en qué medida te ayuda en el problema que vos tenés con tus hijos? No, no te ayuda, porque no tiene que ver con su especificidad. Entonces, la familia no mira como te mira la institución. La familia te mira desde el amor. Y te mira en todos los temas. Y la familia no tiene un horario. La familia está. Está. Está y te mira en todos tus aspectos de tu vida. Y le interesan todos los pedacitos de ese jarrón que se cayó. Todos los pedacitos le interesan. No le interesan solamente los que son color rojo. Le interesan todos los pedacitos. Entonces, todos los problemas que a vos te pasan, le importan. Todos los temas que vos atravesás son problemas de toda la familia. Cuando alguien es violento, no es un problema de ese pibe solo. Es de toda la familia el problema de la violencia. Cuando el cuidado de los chicos no es responsabilidad solamente de esa chica. Es responsabilidad de la chica, del compañero, de los hermanos, de la familia, de la abuela, de todos. Todos los temas. Todos los temas. Entonces, si nosotros decimos, lo que queremos construir en el hogar de Cristo son familias, si hay que construir familias, entonces pensemos un poquito mejor cómo nos tenemos que formar. Porque cuando vos vas a hacer el curso de operador socioterapéutico en adicciones, te pensás que esa es la respuesta. No, señor. Error. Equivocado. Eso no es la formación para hacerse familia. Podés adquirir algún conocimiento importante para tener después algún criterio vinculado con el consumo. Podés agarrar alguna herramienta, pero la verdad es que para trabajar en el hogar de Cristo, para desempeñarte ahí, no importa tanto eso. Importa, sí, pero no es lo más importante. Es más importante que seas familia, que aprendas a ser familia, a que aprendas psicología social. Porque nosotros, en el hogar de Cristo, tenemos una mirada particular, que es una mirada de familia. Porque ese es nuestro objetivo, ser la familia que abraza al más roto, a la más rota. No es hacer centros de recuperación o centros de asistencia a la víctima. No es eso. La formación para eso estaría en otro lado. La formación nuestra tiene que ver con hacerse familia. ¿Y cómo aprendemos a hacernos familia? Aprendemos a hacernos familia porque una familia en algún momento nos recibe. No hay un curso de familia. En un momento una familia te recibió. Te recibió bebé o te recibió hecha pelota, hecho pelota en la calle. Te recibió y te abrazó. Y no te preguntó nada. Te recibió. Y se alegró de que vos llegaste. Y entonces, ese es el punto de partida. Hacer memoria. ¿Cómo llegué? ¿Cómo me recibieron? Así tengo que recibir. Así me tengo que alegrar. ¿Por qué les digo esto? Porque lo más importante de la formación ya lo tienen. Lo más importante que necesita una referente, un referente, un acompañante par del hogar de Cristo, ya lo tenés. Porque un día llegaste, un día en el medio de tu noche y de tus tinieblas, recibiste un abrazo. Punto de partida. Hacé memoria. Y no te podés olvidar nunca de eso. Jamás te podés olvidar de eso. Porque cuando vos te olvidás de eso, ya empezás a trabajar a reglamento. No, ya se me pasó mi horario. No, necesito que me den otra plata para la sube porque no sé qué. Ya empieza otra historia distinta. No funciona así la familia. No funciona. ¿Cómo incorporamos el trabajo del referente par al hogar de Cristo? Y esto es muy importante. No podemos perder la mística. El día que te olvidaste cómo llegaste y cómo te recibieron, ese día mejor te tenés que ir. Te tenés que ir. El día que te olvidaste, te tenés que ir. Primero, aprendemos a ser familia porque una familia nos recibió. Segundo, pensar en una familia es pensar en vínculos. En el camino aparecen problemas. Aparecen un montón de dificultades. Que me chorrió el celular, que se me puso violento. Que mirá yo, que estoy acá, me rompo el alma por este pibe y este me basurea, me trata mal. Un montón de conflictos. Este se está peleando con aquel. Un montón de conflictos. Un montón de problemas. ¿Cómo los vamos a resolver? ¿Cómo los resuelve una familia? ¿Tenemos manual de instrucciones? Sí, señor. Los problemas van a encontrar en el Evangelio una respuesta. Perdón, la paciencia, la imagen del buen samaritano, el Padre misericordioso. Nosotros tenemos nuestra fuente ahí. Nuestra fuente tiene que ver con la vida que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó eso. Y fíjense, hay una que Jesús está, vieron, ya era repopular, todo el mundo lo seguía, lo venían a ver de todos lados. Se le empieza a juntar un montón de gente. Él está en una casa, la puerta está tapada, la casa está llena de gente. Se le juntan afuera, entonces van pasando la bola y dicen, che, tu mamá, ahí tu familia está ahí afuera, te están buscando. Mi mamá, mis hermanos, ¿quiénes son? Dice Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios. Los que viven esto. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando vos vivís lo que aprendimos de Jesús, vos vas construyendo vínculos. Vos te vas haciendo familia. Te hacés familia de esa pibita que está tirada en la calle rota. Te hacés familia de ese pibe que acaba de salir del penal con una mano delante y una atrás. Te vas haciendo familia. Porque los vínculos, acompañarte, el abrazo cuando llegaste, perdonarte cuando te mandaste la macana, todas esas cosas van consolidando una amistad, un vínculo. Un vínculo que va siendo cada vez más intenso, cada vez más importante para tu vida y cada vez más salvador. Entonces, ¿dónde vamos a mirar nuestro modo de vincularnos? Lo vamos a mirar en el Evangelio. Porque ahí está. Lo vamos a mirar en Jesús. Porque en el momento en que estábamos peor, todos queríamos el abrazo del Padre Misericordioso. Cuando les digo que no tenemos que buscar la formación en otro lado, lo que les estoy diciendo es cuidemos nuestra identidad. Para donde vamos a que los más rotos se encuentren en la iglesia, una familia. Y para eso tenemos que hacernos familia. Y para hacernos familias hacemos memoria y lo miramos también en lo que nos propone Jesús. Les hablé del tiempo, les hablé de los vínculos, les hablé del abrazo. Bueno, yo creo que esto, que los más rotos se encuentran en la iglesia, una familia, es nuestro objetivo. Para ahí vamos. Somos distintos. Cada uno su propio camino. Pero si para hacer una respuesta específica vos necesitás especialistas, para hacer una respuesta de familia vos necesitás gente que ponga el cuerpo. Gente que se haga familia. Si lo que necesitamos es hacer una familia y formarnos para ser familia, entonces no son los especialistas los que buscamos. Eso los vamos a buscar afuera. Pero lo importante del hogar de Cristo es lo que queda. ¿Qué es lo que queda en el tiempo? ¿Qué es lo que no se acaba a las seis de la tarde? Los vínculos. La gente que está laburando en las instituciones a las seis de la tarde cierra la carpeta, se toma el colectivo y se va a la casa y va a vivir su vida. La familia no hace eso. La familia no corta. La familia está. Tenemos que buscar instancias para cuidarnos. Pero seguimos estando. Y el día domingo, que es un día triste, tomamos mate. Y el día compartimos gustos y compartimos el fútbol y una salida y un cumpleaños. Y vamos compartiendo la vida. Entonces, para ser hogar de Cristo hay que ser familia. Y ustedes, que en algún momento llegaron heridas, llegaron heridos, hoy están llamados a ser esta familia de los más rotos. Y sin ustedes falta una respuesta. Y sin tu amor, falta. Y vos tenés que estar. Y si vos no estás, hay un problema. Y si vos depositás las culpas en otro, hay un problema. Vos te tenés que hacer cargo de tu parte. Porque lo que vos no ponés, no lo pone otro. Alguien, alguien va a hacerse amigo solo de vos. Y a tener confianza solo en vos. Por esa persona, vos seguís, ¿no?